eso fue porque conocí una chica aquí mejor viejo conocido que nuevo por conocer mejor conozco al nuevo el viejo ya lo he conocido el nuevo brinda su amistad el viejo es malo agradecido brindando falsa alabanza cuando fue puro contigo y se te viro espero que me salga comprendido un día fuiste mi hermano y hoy en día era mi enemigo bienvenidos al periódico la hoja recibimos con agrado el día de hoy en navarrete a el vegano red qué es lo que es mi gente activo y por qué lo de el net trabajaba en un centro de internet no como te digo tenía algo así similar con un amigo mío que ingeniería en sistemas entonces me quise agregar el net porque yo empecé con ese nombre pues era por los tigres que me bebían diciendo el vegano el vegano y yo pero el vegano está bacano sí entonces le agregué el net por eso el vegano me imagino que porque naciste en la vida no eso sí ya cuando tú decides mudarte de hacer eso fue porque conocí una chica que ella te jaló como pues yo vine con un primo mío de los estados unidos que cuando viene ahí le gusta cómo andar en fue y cosas y motores entonces él tiene una hayling unos motores grandes y me lo dame para yo manejar y le me dijo vamos para navarrete y yo dije pues vamos a darle para allá vinimos a conocer la hermana de ella pero a ella no lo habían conocido todavía y de ahí para allá surgió todo. ¿Pero ligó tu primo? ¿Tu primo ligó? ligamos todo. ¿Tú sigues con ella? Últimamente ahora mismo no digamos cinco meses ya separados pero duramos siete años sí. ¿Qué tiempo tú tienes viviendo aquí entonces? siete años. Los mismos siete que la choriste ok. ¿Eres dúo de Rabia King o tú tienes una carrera independiente? Explícale a la persona porque tiene muchas canciones en común. Sí. ¿Qué le digo? Iniciamos como independientes pero ya nosotros se están unidos ya es todo lo mismo. Ser individual que unidos es lo mismo. ¿Tú improvisas? Ahí no como los tigres pero realmente. ¿Cómo tú aprendiste a rapear? Le voy a decir la verdad eso como que me salía solo y de ahí para allá me fue gustando y le metí a la música. ¿Eso fue en Navarrete o en La Vega? No, en La Vega. ¿Y allá tu gente te apoya? Sí, y pila. ¿Qué edad tú tenías cuando viniste aquí a Navarrete? Tenía como de 18 a 19 años por ahí. O sea que si tú haces un party allá se te llena. Sí. Pues llévate a Rabia. Eso estamos planeando eso. ¿Ah, sí? Él conoce esa plaza que es de La Vega que ya tú la conoces. Sí. No, pero yo lo he llevado ya a conocer a mi familia y eso. ¿Y una chori? ¿Conoció él allá? No, todavía no ha dado el tiempo. Porque tú la conociste aquí cuando viene a me conoce y te dice quédate solo en Navarrete que yo me voy a... Tú tienes a Cancerbero digamos en tu perfil. Sí. ¿Él es una de tus inspiraciones? Realmente sí. Lo que es Cancerbero, Aldo, Nash, Zodiaco, RDK, Meccal y esos tigres. Ah, pero que esa es otra línea diferente. Esa es otra línea, digo, porque siempre se busca muchas letras en ese tipo de artista. Sí, es lo que yo... ¿Por qué es que te gusta? Porque siento que uno se expresa mejor que usted está hablando de que de dinero, que de pistola, que esto y que lo otro, o sea... Espera, espera, mira. Yo no quiero llevarte la contraria, pero escuchando tus canciones tú hablas de dinero. O sea, sí lo hago porque eso es lo que le gusta a la gente, eso es lo que está vendiendo, ¿tú entiendes? Entonces, está bien que si me gusta algo, pero yo tengo que hacer lo que la gente le guste y me pide. Entonces me voy por esa vía. Tu canción Hola tiene un parecido a la canción de Alex, Ross y Casu, que se llama Toro. Sí, eso fue. ¿Alguna gente te han comparado en ese sentido? Eh, dos o tres gente sí, pero le hicimos ese tema, fue base a esa canción, sí. ¿Impirado en esa canción? Sí, inspirado en esa canción. ¿Y qué acogida ha tenido? Eh, como fue el primer tema, se movió bien para hacer el primer tema, tú sabes, pero ya después de ahí nos fueron conociendo más gente y ya hemos subido ya de categoría. ¿Cómo así de categoría? Entonces, tengamos más suscriptores, pues yo sí tenía, era como cincuenta o veinticinco suscriptores, que no es fácil cogerlos. Pero ya ahora hemos subido más, hemos avanzado. ¿Tú has pensado grabar Dembow? Sí. ¿Cuándo esperaremos un Dembow del vegano? Eh, pronto, pronto con Rabiaquín, viene algo bien bacano. ¿Eso es lo nuevo que viene entonces? ¿Ese Dembow con Rabia? Eh... ¿O tú tienes otra canción en el carpeto? Sí, viene otro con, con West Records, el patrón. Bueno, pues, me gustaría que tú rapearas un poco para que la gente conozca acerca de tu talento. Vamos, dale. Dice... Dios tomó forma de mendigo cuando bajó al suelo. Y tú vienes a frontearme con ropa, mi pana, en serio. Es obvio, aunque no sea el criterio. Pero Dios que me perdone porque te mandé para el cementerio. Mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Mejor conozco al nuevo, el viejo ya lo he conocido. El nuevo brinda su amistad, el viejo es malo agradecido. Brindando falsa alabanza cuando fue puro contigo y se te viró. Espero que me hagas comprendido. Un día fuiste mi hermano y hoy en día eres mi enemigo. Por eso cargo mi palabra como Dios la cruz del Calvario. Yo vengo de un barrio donde no existen las traiciones. A donde los peones le ganan a los reyes. Tú no sales conmigo si lo hacemos face to face. Run 2. Bien, excelente. Demostrando el talento y de esta forma le ponemos el punto final a esta su entrevista exclusiva. Dándote las gracias de que tú me hayas concedido esta entrevista. Dándote las gracias. Dándote las gracias. Dándote las gracias. Dándote las gracias. Dándote las gracias.